Sí, verdaderamente hemos llegado al fin del ciclo lectivo 2021, un ciclo atípico, excepcional, porque todavía estamos atravesados por la pandemia, pero un ciclo que a través del trabajo colaborativo de todos hemos podido garantizar el derecho a educación de nuestros niños y niñas. Bueno, y haciendo balance y terminando el año, siempre uno aprovecha estas oportunidades para agradecer y por supuesto reconocer a aquellos que están siempre y que estuvieron siempre. Por supuesto, no puede faltar en un fin de ciclo los agradecimientos. Agradecer en primer lugar al personal de la escuela, docentes, docentes de formación general y asistentes escolares, a los miembros de los organismos coescolares, Asociación Cooperadora y el Centro de Madres, que verdaderamente mantienen a la institución de la mejor manera. Agradecer a los integrantes de las instituciones sancarlinas, que realizan un trabajo en red en favor de garantizar derechos. y agradecer a las familias que nos acompañaron durante todo este periodo. Bueno, y hablamos de un cierre de ciclo muy particular, de un acto muy, pero muy emotivo, festejo de bodas de diamantes. Cuatro alumnos de esta querida escuela estuvieron presentes y realmente nos han dejado un mensaje maravilloso. Sí, qué tal, buenos días. Bueno, como lo dijo Mariel, después de un año particular, nuestra escuela tiene como tradición todos los años convocar a los exalumnos a hacer actos, escenas. Bueno, hace ya con estos dos años que no se pudo realizar estos encuentros que siempre convocaban a muchos exalumnos de nuestra institución y en ellos se homenajeaba a las bodas de plata, oro y diamante. Nos pareció importante no dejarlo pasar otra vez, ya que a diferencia de otros años teníamos, como vos bien dijiste, cuatro egresados de la promoción de bodas de diamantes. Así que bueno, estuvieron presentes, nos acompañaron en el acto, se hizo mención de ellos, le hicieron unos presentes y también compartieron en esta aula, donde estamos en estos momentos, un reencuentro, una clase de reencuentro, donde bueno, estuvieron largo rato charlando, recordando anécdotas, contándose de sus vidas. Así que la verdad que sí, fue muy emotivo y ellos se fueron muy felices. Me decías que se viene un cumpleaños muy importante para la escuela y que ya van a comenzar los preparativos. Sí, dentro de dos años nuestra escuela cumple 150 años, así que bueno, el 2022 va a ser el inicio de todos los preparativos, vamos a convocar a los exalumnos de todas las promociones que han transitado con nuestra escuela y bueno, ya vamos a empezar a preparar todo, un gran festejo, porque bueno, es la escuela más antigua de nuestra localidad y bueno, tiene una trayectoria importante en muchos sentidos, así que bueno, vamos a diseñar un gran festejo.